hola cómo están nuevamente esta vez ser la segunda parte final del diseño de nuestra carcasa básicamente la carcasa que está oculta tenemos que colocar los soportes para nuestros pernos entonces como truco uno o por lo menos lo que yo hago es generar unos puntos de apoyo que son sketch para poder obviamente crear nuestro nuestro soporte acá el soporte es este está este aro que estoy marcando aquí o esta área es la que se tiene que obviamente proyectar al otro a la otra carcasa entonces estando dentro del ensamble voy a crear un boceto y sobre ese boceto que está en esta área yo vamos a marcar un punto y acá de igual forma un punto estos puntos los van a servir de referencia obviamente para seguir diseñando ahora acá esto tiene un diámetro un radio un diámetro de 5 y acá debería ser un cierto diámetro de radio 2.5 un 2.53 entonces ahí está correcto bien esta carcasa la apagamos encendemos esta y la activamos entonces ahí tenemos nuestro nuestro punto referencia de hecho si yo creo aquí el o me acerco no es cierto al punto tengo tengo marcado esto y eso yo lo podría no es cierto marcar aquí y supuestamente debería marcarse acá ahí se ve una una imagen fantasma pero voy a acercar acá entonces el lo que está queriendo decir que si yo muerto aquí el boceto no es cierto yo lo podría iluminar todas estas cositas que están acá y los sirven de referencia entonces vamos vamos a hacer un truco vamos a ver si podemos destruir no es cierto ahí ahí se ve una una marca y esto hacia abajo y tiene que llegar no es cierto al todo ahí está lo que pasa que qué está haciendo está marcando esta área porque está encerrado en un sketch entonces aquí uno podría hacer desaparecer esas cosas para que no molesten ahí ya no molesta entonces el todo y tendría que obviamente ser una unión bueno ahí está pasando entonces lo vamos a estirar acá arriba y lo vamos a rectificar ahí está el todo ok entonces ahora tengo de alternativa yo podría nuevamente marcar ese punto el de el de el que dejé de referencia o sencillamente como yo sé que la pieza es simétrica hace una simetría de los elementos en este caso es solamente un cilindro el plano de simetría sería ese entonces ahí tendríamos eso acá faltaría solamente colocar y la de un milímetro el un un filet y podríamos acá colocar obviamente la rosca que va interior a mano derecha ahora que está pasando voy a hacerlo acá esto tiene un cierto dice diámetro 253 entonces vamos a ver si es cierto porque vamos a ver acá lo voy a activar vamos a ver acá si yo mido esto ah está bien 253 tiene que con decir está bien está bien y esto lo una rosca y aceptar y nuevamente otra rosca ahí estaría a mano derecha obviamente ahora si yo obviamente activo un corte análisis tendrían que todo encajar perfectamente ahora todo esto estos croquis que aparecen acá que están acá en boceto uno lo puede hacer desaparecer lo otro que me gusta hacer es dejar un poco más limpio esto el a ver el plano del suelo no está bien ahí entonces vamos a hacer una sección de análisis a partir de ese plano entonces bueno ahí se ve qué tal el nervio recuerden me interesa esto eso es lo importante ahí se ve que está el hilo cierto ahí lo puedo avanzar perfecto entonces cancelamos y ahí estaría no es cierto nuestra nuestra carcasa terminada no fue tan complejo lo que podríamos hacer acá acá arriba podríamos hacer un redondeo aquí y acá con un cuento productivo no es cierto ahí estaría podríamos incluso biselar acá pero muy fino un chaflán muy fino yo creo que a ver si lo da un milímetro no no porque estaría estaría matando no es cierto la terminación acá un 0,1 a ver un 0,5 para dejarlo casi fino eso ya es un detalle ya que estamos trabajando hay que hacer límite y bueno ahí estaría nuestra nuestra carcasa terminada como tips podría dar este botón derecho control de opacidad por ejemplo un 20% y ahí queda transparente si quieren verlo así bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención nos vemos en una próxima y